¿Sabes cuáles son los delitos electorales? Estos son los principales que el MP ha detectado. El 20 de enero inició el proceso electoral en Guatemala y el Ministerio Público ya tiene identificados los principales delitos electorales que pueden ser cometidos por ciudadanos, funcionarios e incluso políticos. El Código Penal contempla al menos 18 delitos que están relacionados con las elecciones. Estos podrían agudizarse en los próximos meses. La fiscal de delitos electorales, Lisbeth Pérez, explicó a C. 502 cuáles fueron los delitos que en 2019 se cometieron más. Estos son los principales. Coacción al elector, abuso de autoridad con propósito electoral, falsedad material e ideológica, perjurio y turbación del acto eleccionario. Los delitos electorales pueden ser cometidos por cualquier persona, sin importar si están para un cargo de elección popular, si son funcionarios públicos o incluso ciudadanos común. Estos son los principales tres delitos electorales que cometen los ciudadanos en época electoral. Primero, abuso con propósito electoral. Esta se comete por los ciudadanos que impiden o prohíben la propaganda electoral. Por ejemplo, destruir la propaganda. Esta tiene una sanción de uno a tres años de prisión. Segundo, coacción contra la libertad política. Este lo comete quien ejerce violencia o amenaza a ciertas personas para impedirle los derechos políticos que tiene. La sanción es de seis meses a tres años de prisión. Tercero, perjurio. Este lo comete el ciudadano que emite datos falsos al Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, si dice que vive en una dirección y en realidad solo lo hace para votar en ese municipio. La sanción es de seis meses de prisión a tres años y una multa de 50 mil quetzales. En el caso de funcionarios públicos, candidatos a elección popular o financiistas están sujetos a cometer otro tipo de delitos. Y estos son los principales. Falsedad material o ideológica. Lo comete la persona que altera algún documento público que sea para beneficio propio o de un tercero. La sanción es de dos a seis años de prisión. Financiamiento electoral. Es un delito bastante amplio, pero ahora nos referimos a la persona que aporte a alguna organización política más del 10% del límite del máximo de gastos de campaña electoral. Fiscalización electoral sin fondos. Este lo comete la persona, principalmente representantes de partidos políticos que impidan al Tribunal Supremo Electoral realizar la fiscalización de los gastos de campaña. La sanción es de uno a cinco años de prisión. Abuso de autoridad con propósito electoral. Este lo comete el empleado o el funcionario público que ejerza su puesto para favorecer o también para perjudicar electoralmente a alguna otra organización política. La sanción es de uno a tres años de prisión. Si bien estos son los delitos electorales que el Ministerio Público ha identificado que más se cometen, hay otros que podrían ser cometidos en estas elecciones. Así que presta atención a ellos. Uso de documentos falsificados. Turbación del acto eleccionario. Coacción al elector. Violación del secreto del voto. Si tienes conocimiento que un ciudadano, funcionario o candidato han cometido este tipo de delitos, no olvides denunciarlo ante el Ministerio Público o Policía Nacional Civil. Recuerda que es responsabilidad de todos tener unas elecciones transparentes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.